Estamos acompañados con los señores concejales también, verificando todos los detalles. Nosotros en esta escuela, como gobierno municipal, vamos apoyando también. Siempre faltan muchas obras, como verán, con nuestro gobierno hemos cambiado todo lo que es la parte del techo. También esa es una nueva obra que hemos inaugurado tiempo atrás. Y bueno, ahora este tinglado para usos múltiples, que también era muy necesario ahora para todos los alumnos aquí de esta escuela. Entonces va a beneficiar bastante y va a dar una mayor comodidad también a los alumnos, a los docentes de aquí, de esta escuela. Nos vemos que es muy concurrida la institución, así que muy acertadas las inversiones que se vienen realizando aquí en esta institución. Sí, estamos invirtiendo en obras, en las instituciones educativas, acompañando bastante también en todo lo que podemos ver a los docentes, a los alumnos. Creemos que ellos estén en lugares cómodos. Si bien a veces es difícil hacer todo una vez, pero hacemos todo el esfuerzo de invertir en obras de calidad. Eso también exigimos, que se hagan obras de buena calidad, con materiales de primera, con buenas bases. Entonces, en eso somos bastante exigentes y bueno, yo estoy muy contenta también, verdad, con el acompañamiento de los concejales que ayudan a verificar las obras. Porque eso es importante, verificar el proceso, cómo se va realizando, si tienen los metros necesarios, todos esos detalles, verdad, que ya van viendo, es importantísimo. Se está haciendo un recorrido, acá también estamos llegando a esta importante obra para esta institución educativa. Se trata de un tinglado de usos múltiples, destinado para el uso de la comunidad educativa, también de los vecinos, como su nombre lo dice, para usos múltiples. Es una obra importante, con una inversión importante, de más de 140 millones. Como se puede ver, lleva estructura de hormigón armado, estructura totalmente con perfiles, techo de chapa y con su correspondiente aislante térmico. Y también con las canaletas de bajadas. Y ahora, en este momento, se está haciendo el tema de la colocación de los pilares, posteriormente ya se va a hacer la parte de la estructura de techo. Y como último, vamos a hacer el tema del relleno y la construcción del contrapiso y la carpeta correspondiente, para dejar la obra nivelada y para su uso ya. ¿La inversión, a cuánto se aproxima, ingeniero? Y se aprobó una inversión de 140 millones, con recursos del FONACIDE, para esta importante escuela, la escuela Frieda Schuler de Miller, una escuela, verdad, con años ya en el municipio, y ahora está siendo beneficiada con esta importante obra.